Cuando he llegado a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como la salva del río, cuando he llegado a la mar, como la salva del río, cuando he llegado a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como la salva del río, cuando he llegado a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como la salva del río, cuando he llegado a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como la salva del río, cuando he llegado a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como la salva del río, cuando he llegado a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora si llego la gloria de Dios a mi corazón, como la salva del río 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 a mi corazón Ahora siento el dolor, ahora sí ni me estoy Ahora siento el dolor, y con el dolor de frío Y con el dolor de frío, y con el dolor de frío Vamos al mar, así llega el amor Y con el dolor de frío, y con el dolor de frío Y con el dolor de frío, y con el dolor de frío Ahora sí libre soy, ahora sí pago yo, 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 ahora sí Ahora me сказала, Davidiero Ahora me egoísa Ahora me siento y no me願á La presencia de Dios Y al final, ahora me siento no me Así es, amor Ahora me siento y no me anises Ahora meoke mi boca a la presencia de Dios Y como es enlayo al río Y como es enlayo al río Cuando llegué a la mar, así llegó la gloria de Dios en mi corazón, así llegó la gloria de Dios en mi corazón. Y ahora sí, libre estoy, y ahora sí, venzamos tú, ahora siento soberbia presencia de Dios. Ahora sí, libre estoy, y ahora sí, venzamos tú, ahora siento el poder de la plaza encabezada, y ahora sí, libre estoy, y ahora sí, libre estoy, y ahora libre estoy. Y ahora sí, libre estoy, y ahora sí, libre estoy, y ahora sí, libre estoy. Y ahora sí, libre estoy, 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 y ahora sí, libre estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!